Aquí estamos con los Jefes de Jefes de esta gran noche Y les voy a hacer una pregunta a todas las mujeres guapas el día de hoy Y a todos los hombres galanes ¿Y cómo están haciendo? ¡Muchas gracias! ¡Con ustedes, los Jefes del Norte! ¡No quieren ser, vamos a ver! ¡Una más linda! ¡A la mano de Pero Rojo! ¡Y si no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!